Música Permítanme despedir a cada uno de mis compañeros como se merece Música Música El viral izquierdo en los segundos que trajo Música Tenemos a este hombre nacido en Zacatecas Música Presidente actualmente en el estado de Durango Música El séptimo buque, sí señor Cuarto de Marloso Para despedir a Pepe Guadarrara Música En la bandería Música De la tierra del aguacate, sí señor De Guapa, Michoacán El maestro Pedro Sánchez Música El estado de México El estado de México Hoy nos saluda a la gente de Gonzaga, un abrazo grande, fraternal La gente de Chihuahua, de Toboleón, de Coahuila Música Fuerte aplauso a nuestro bajista, Eusebio, el chivo fuerte A nuestro bajista Eusebio, el chivo fuerte Música Bien, no te quedan más mojados, no soy yo. Fereciendo los dos esta noche a nuestro percusionista. Él es de Ario de Rosales, Michoacán, también muy singular. En su forma de expresar su arte y vamos a aplaudir juntos a mi hermano de Ario Rosales, Michoacán, José Javier Solís. Brazo derecho de Busquiz. En los primeros declaros. Y este hombre, que le ha dado este sonido tan original a muchas de las canciones de Busquiz, vamos a aplaudirte, vencidamente, al primer declarizo de Zacatecas, Roberto Guadalajara. Fundador de esta organización, el de antes, todo el día de que fuéramos grupo, pues ya caminamos juntos en este camino de la música, en este sendero. Y él es para mí una persona muy importante, muy especial en mi corazón. Este rostro, esta presencia, dice mucho en este escenario. Yo quisiera que le aplaudamos juntos, a mi hermano de la guitarra, de Ario Rosales, Michoacán, ¡coecele! A lo resta. No resta más que expresarles nuestra abierta gratitud por todo su cariño, por esa fidelidad que le tienen a la música de Busquiz, a pesar de tantos años que ha estado ahí. Muchas gracias por lo que hay en su corazón. Quiero desearles solo algo sencillo, que Dios les dé únicamente lo necesario para que sean muy, muy felices. Gracias por esta hermosa noche. Mi nombre es Marco Antonio Solís. Gracias. Y esto se llama Los Fukizan. Los Fukizan.